De lo más profundo del corazón, latía mi amor por la sangre. Ella me invitaba a posearla. Desnuda en su lecho de muerte, aguardaba mis finas dentelladas. Qué hermoso cuadro rompía la noche, cuando aquel rojo púrpura manchaba el azul enfermo de aquella luna. Cómo no amar a quien me dio la vida.